Cierta vez, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces por semana, y doy la décima parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado, sin atreverse a levantar los ojos, y golpeándose el pecho decía, Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Gracias. 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 Gracias.